Muchas gracias, señor presidente, en este y buenos días, en este día de la marmota presupuestaria. Empezaré con una reflexión previa. En el ADN de Ciudadanos no presentar enmiendas a casi nada y sermonear al resto de grupos parlamentarios que lo hacemos, ocupando esa tarea que debería corresponderle al Gobierno. Si podían haberse un poco lavado la cara presentando enmiendas y que lo hubiéramos podido discutir. Sobre la enmienda a la totalidad de la sección 27, presentamos una enmienda a la totalidad de la sección 27 porque es muy evidente, falta una apuesta en cuestiones básicas para la transformación y las condiciones de generación de bienestar de este país en términos de políticas industriales, en términos de políticas científicas y en términos de políticas comerciales que no vemos contempladas en estos presupuestos, donde la dotación de los programas sufren un recorte del 25% en lo presupuestado con respecto a 2016, donde ahí sí le voy a dar la razón al señor Tem, el grado de ejecución presupuestaria de este ministerio es de los más bajos de todo el arco del Gobierno, de todo el conjunto de ministerios, el 75% en el anterior Ministerio de Industria, Energía y Turismo y apenas el 50% en el Ministerio de Economía y Competitividad, o sea que la competitividad o la competencia en la ejecución queda en entredicho en el Ministerio de Competitividad. La importancia y nos parece esencial la apuesta por un cambio de modelo productivo, donde se produjera una inserción mucho más aventajada en las cadenas de valor añadido, en las cadenas de valor mundial, con una presencia con mayor porcentaje en términos de valor añadido, cosa que no hay, o en un cambio en el modelo productivo y energético en términos de transitar hacia un modelo mucho más sostenible medioambientalmente. Esos elementos que en todas las economías más avanzadas del mundo se consideran factores prioritarios de cara a un incremento de la productividad de naturaleza estructural que mejora la competitividad, sin embargo, en el caso de estos presupuestos siguen estando ausentes. Y la apuesta por la mejora en la productividad ha venido de la mano de la devaluación salarial, que sabemos que es una forma espuria de mejora de la competitividad. En materia de políticas industriales, ya no solo es que se consolide la apuesta por una economía de servicios de poco valor añadido y donde los ejes de la recomposición económica siguen siendo los mismos del anterior periodo, turismo y construcción. Es que la dotación presupuestaria para las políticas industriales es prácticamente la misma que la de hace unos años no hay mejora en ese sentido. No es que no exista un ministerio de industria, como existe en otros países o en otros estados donde la industria es un sector prioritario, sino que ni siquiera hay una secretaría de Estado de Industrias en ese ministerio. No solo es que no hayamos aprovechado las oportunidades que algunos creían ver en la crisis, más allá de para enriquecerse, para cambiar el modelo productivo, sino que seguimos con un peso de la industria sobre el Producto Interior Bruto del 16%, cuando la Unión Europea hace una marca como objetivo para el año 2020, un 20% del peso de la industria en el Producto Interior Bruto. Y no solo es que haya que leerse el libro amarillo, donde además hay párrafos textualmente copiados de un año a otro, como si no hubiera pasado un año por nuestras vidas y muchas canas, sino que además en la memoria de objetivos se habla de la industria 4.0 como un elemento de un eje transversal al resto de políticas industriales y no se destinan apenas recursos para el IMAX y las empresas. Por todo eso, hemos presentado una serie de enmiendas, y voy concluyendo ya, destinadas a tratar de, para desgracia de ciudadanos, para tratar de enmendar esos presupuestos, a pesar de que sabemos que no había margen presupuestario si no había voluntad política de tramitar ni siquiera el voto de esas enmiendas. Enmiendas destinadas al fomento de la economía social, enmiendas destinadas a planes de inversiones públicas e infraestructuras productivas y tecnológicas, que traten de remitir de alguna manera el proceso de desindustrialización acelerado que viene experimentando nuestro país. Un plan de reindustrialización sostenible, porque nos parece que eso es las líneas de tránsito hacia un futuro mejor para España, con ayudas a la eficiencia energética, con reducción de emisiones, con modernización de la industria en riesgo de deslocalización, apoyo a la industria 4.0, con dotación presupuestaria y no simplemente con palabras, apoyo a la normalización industrial, dotando de mayor dotación a la agencia de AENOR, desarrollo de la industria pública naval potente y un plan de industrialización para Navantia, al margen del apoyo a las pequeñas y medianas empresas que constituyen más del 98% del tejido productivo de este país y son las grandes olvidadas en este presupuesto. Muchas gracias, presidente.